También desde el Ministerio de Educación nos han enviado el siguiente pronunciamiento de la Ministra de Educación quien habló sobre este importante acuerdo que se ha llegado entre la Universidad Nacional y también con el Gobierno Departamental donde se pone en marcha este importante proyecto, llamémoslo así, para la sede de la Universidad Nacional en la Orinoquía que tenemos sedes en Arauca, vea uno a veces se pone a pensar que uno cuando va a esas capacitaciones donde uno se encuentra con diferentes colegas de otros departamentos y cuando uno les comenta que Arauca cuenta con una sede de la Universidad Nacional ellos quedan, uy, cuánto no desearíamos nosotros tener una sede en nuestro departamento le dicen a uno, y aquí que la tenemos no la sabemos aprovechar, los gobernantes se han quedado estancados bueno hoy en día ya Willington logró este importante acuerdo, este importante convenio con esta universidad y ojalá los nuevos gobernantes que lleguen sigan con este proceso, no que lo vayan a dejar atrás porque este lo hizo el señor Willington, entonces no, dejemos, se venció y no busquemos maneras de reactivarlos ni nada de eso, no la educación es necesaria para todo el departamento de Arauca, para todos nuestros jóvenes con eso muchos jóvenes no deciden irse a la guerra, con eso muchos jóvenes no dicen entrar a la delincuencia no deciden entrar al microtráfico y que aquí se brinde una buena educación tendremos jóvenes araucanos profesionales como dice un amigo mío por montón y que hay que aprovechar esta sede que tenemos nosotros de la Universidad Nacional en el departamento de Arauca la ministra de educación habló sobre este importante acuerdo, también habló la encargada de la Universidad Nacional y también el gobernador habla sobre el balance ya de este importante acuerdo que se llega con la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación Este memorando de entendimiento entre el Ministerio de Educación Nacional, la gobernación de Arauca y la Universidad Nacional va a ayudar a fortalecer la sede de la Orinoquía de la Universidad Nacional esto debe ayudar a garantizar que se transfiera conocimiento, que se fortalezca en la región la infraestructura educativa, que se fortalezca la oferta educativa en la región hay un reto importante, mientras el país tiene una tasa de cobertura del 53% en Arauca, de acuerdo al último corte, no supera el 7% en un cohorte de personas de menos de 500 personas eso nos plantea entonces la necesidad de garantizar que tenemos una infraestructura sólida que tenemos un fortalecimiento a la universidad pública que permita garantizar que más estudiantes puedan ingresar y que puedan contribuir a las apuestas de desarrollo regional Es fundamental reconocer las particularidades de la región en los últimos meses con el gobernador estuvimos trabajando en el marco de una concertación por una movilización que se llamó, por lo que se consideró un contexto de crisis educativa son regiones que tienen retos diferentes la tasa de cobertura de Arauca es mucho más baja que la de la Guajira entonces plantea acciones fundamentales para garantizar que mientras el resto del país avanza en lograr una tasa de cobertura del 62% en este caso buscamos todos los mecanismos posibles para garantizar que transitamos de ese 7% a una tasa que sea más coherente con la realidad que está viviendo el departamento estamos avanzando y un logro importante es que tenemos esta estrategia universidad en tu territorio que nos permite hoy tener a un gobernador designado comprometido con una rectora de una universidad pública de altísima calidad consolidando un programa que es esencial para las regiones que sean ellos dos los que nos permitan entender por qué es importante materializar una apuesta como esta en la versión de universidad en tu territorio con un memorando de entendimiento en estas condiciones nosotros venimos trabajando como universidad hace 5 años en el análisis y desarrollo de 4 sedes tenemos institutos de investigación que es lo primero que se siembra en cada una de estas sedes y el programa que todos conocen que es un programa especial donde inician en la sede y regresan a la región vuelven a las sedes nuestras hacen la carrera y regresan a la región este apoyo brinda la oportunidad de tener más profesores en las sedes para hacer programas pertinentes en cada una de las regiones y también estamos apostando al programa de técnicos y tecnólogos que muy seguramente va a dar mucho más rápidamente frutos que lo que va a ser la formación de más largo plazo pero algo importante es que la educación no hay que mirarla solamente por el lado de la educación sino porque nosotros a través de la educación podemos desarrollar los territorios hacer los proyectos de emprendimiento plantear las tres funciones misionales docencia e investigación y el desarrollo del territorio por eso es tan importante que la universidad pública esté en los territorios ampliando esa cobertura y dándole mucha más formación a los jóvenes para el territorio significa un hecho histórico en razón a que solamente contamos con dos universidades públicas y solamente la universidad nacional es la que nos puede brindar la oportunidad de tener esa posibilidad de desarrollar el territorio con carreras afines a nuestro departamento hoy con la firma de este memorando de entendimiento va a permitir que no solamente se amplíe esa cobertura que hoy está muy baja en el departamento de Arauca sino que se generen oportunidades para que nuestros jóvenes que se gradúan de bachiller puedan acceder a la universidad pero también se puedan graduar en el departamento de Arauca que es lo que necesitamos, que es lo que queremos y con ello le quitamos jóvenes a la guerra para apostarle a una paz que nos va a permitir transformar el territorio en grandes potencialidades que tenemos y de verdad que nuestra gratitud con la universidad nacional y con el ministerio de educación que hoy la apuestan no solamente a 500 mil cupos en el país sino mejorar condiciones de vida de jóvenes para que el día de mañana podamos mejorar condiciones de país Bueno, ahí estaba la ministra de educación junto a la universidad nacional y al gobernador del departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez pues dando a conocer esta importante noticia para el departamento de Arauca Son las 6 de la mañana, 31 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana Ya este es un nuevo formato de hacer estilo radio pero estilo con televisión mostrar imágenes, mostrar a las personas en video para que conozcan quienes son los que están hablando quienes son las personas que diariamente dan a conocer aquí las noticias en el departamento de Arauca Bueno, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver